Martín, bienvenido a Canal M. Gracias. Un placer recibirte. Muchas gracias, igualmente. Hacía tiempo en realidad que teníamos ganas de charlar contigo porque, primero por tus múltiples realizaciones audiovisuales y aparte por esta plataforma fantástica que es LingLala, que permite a todos esos actores del mundo audiovisual de la región tener la oportunidad de llevar adelante sus proyectos de una forma alternativa quizás a la tradicional, ¿no es así? Sí, LingLala, que es el nombre oficial, surgió como un medio para democratizar de alguna forma el audiovisual. El trabajo del audiovisual es un trabajo complicado porque depende mucho de los contactos que tenés y cuando salís a la cancha no conoces a nadie, básicamente. No abrís el gallito Luis y dice se necesitan maquilladores para largometraje. Entonces, o actores, o cámaras, directores, guionistas, lo que sea. Entonces, de alguna forma surgió esta idea de hacer una plataforma que nuclea a todos los profesionales del audiovisual en toda América Latina. LingLala quiere decir LingA Audiovisual Latinoamericano. Y bueno, ya hace tres años que estamos con muchos proyectos, hicimos, por ejemplo, un llamado para un videoclip de No te va a gustar, la idea, el guión de la canción. Ellos trajeron una canción que se llamaba La Puerta de Atrás y el guión salió de usuarios de la plataforma. La banda eligió dos historias. Esas historias volvieron a la plataforma y hicimos un llamado a directores y directoras para que hagan una evolución. Y se eligió uno. Y bueno, después fue un videoclip que está circulando. Pero hicimos muchos proyectos. Y ahora estamos haciendo un llamado que es para gente de Uruguay, que pueden ser profesionales o no, que es un llamado que estamos haciendo con Uruguay Natural sobre la garra charrúa. El tema es la garra charrúa y cómo le explicarías al mundo qué es, para gente que no tiene ni idea. Para hacer la convocatoria, de hecho, fue muy divertido porque yo estaba justo en Estados Unidos, en Nueva York. Entonces nos fuimos con unas cámaras a Central Park a preguntarle a la gente qué sabía de la garra charrúa. Aparte con un cartel que decía garra charrúa y no podían pronunciarlo, por supuesto. No decían garra charrúa. Había una nena que dijo great cherry. O sea, era como imposible. Claro, nosotros como que tenemos renaturalizado. Todos los uruguayos nacemos con el concepto garra charrúa completamente dentro de nuestra cabeza y de repente salís afuera y no tienen ni idea. Sí, había gente que decía si era una persona, por ejemplo, si era el nombre de alguien. Y bueno, la convocatoria es para que la gente presente videos contando qué es para ellos o para ellas la garra charrúa. Se han presentado videos documentales, documentales, testimoniales de gente hablando a cámara, ficciones también muy elaboradas. Algunas con historias como muy, hasta de ciencia ficción, te diría, sobre qué es la garra charrúa. Hay otros que son más como un comercial. Son muy interesantes. Y justamente la idea de Uruguay Natural al convocarnos a la plataforma para hacer esta campaña, digamos, distinta, es justamente eso, ¿no? Como motivar a la creatividad de la gente con algo que es muy identitario, que tenemos como muy arraigado, que probablemente lo tengamos más arraigado de lo que nos imaginamos, porque cuando de repente estamos en el exterior o ante alguna situación adversa, siempre tenemos eso de que nos sale la garra charrúa de algún lado. Entonces, bueno, es interesante ver qué devolución se hace. Y, bueno, el ganador o la ganadora o los ganadores, porque son dos pasajes, van a poder ir a Rusia, al Mundial, van a estar en Moscú, que van a tener un hotel por 20 días como para ir y venir por toda Rusia, van a participar de las actividades de Uruguay Natural, que van a hacer un montón de actividades en Rusia, van a poder acceder a los partidos, todavía no está confirmado, pero seguramente, y a las cosas de la selección. O sea que en realidad es un premio buenísimo. Me da lástima no poder presentarme, pero debe estar increíble poder ir. Yo sí fui a Rusia un par de veces. Eso te iba a decir, por Naya Natalia. Claro, cuando hicimos el documental con Natalia, después cuando lo presentamos en el Festival de Moscú, y la verdad es que es un país que vale la pena conocer. Mi abuelo era ruso, el papá de mi mamá. ¿Tambil era? Entonces, bueno, tengo como muchas conexiones ahora con Rusia. Claro, una cosa identitaria con el lugar. Total, pero es realmente un país que vale la pena conocer. Más allá del fútbol, hay mucha gente que quiere ir porque quiere ir al Mundial, que está buenísimo, pero también, más allá de eso, es una cultura y un país increíble para la gente que esté interesada. Creo que es una súper buena oportunidad. Lógico. Aparte, creo que hay como una unión de conceptos. También, Link Lala, lo que decías antes, no es que vos te pones a estudiar o te recibís de algo relacionado con la rama audiovisual y te llueven las ofertas, tenés que remarla muchísimo para llegar a tener tu lugar y hacerte un espacio. Y también eso es garracharrúa, me parece, ¿no? Sí, sí, total. Sí, es un trabajo que hay que meterle mucha garra, el audiovisual. No solamente para establecerte profesionalmente, sino cada rodaje, cada día, cada cosa que haces. Cuando escribís un guión y decís, no, todavía no está, y de repente es un año más de trabajo. O cuando estás en un rodaje muerto de cansancio hasta las 1500, el equipo no da más y de repente se pone a llover y tenés que seguir filmando. Es un trabajo muy demandante a todo nivel y sí, tiene mucho que ver con la garra, la garra audiovisual. La garra audiovisual es garracharrúa. ¿Cómo ves al cine uruguayo? Hablando de poner garra y de salir, de abrir fronteras, la realización nacional y su expansión. Bueno, yo en realidad creo que ya pensar en cine uruguayo, cine acá, cine allá, si bien hay como cosas como muy específicas dentro del campo de cada país, creo que hay que pensar en el cine en general porque ahora está todo tan, todo llega rápido. Muy global. Y sí, y evidentemente llegan más rápido las películas de Hollywood acá que las nuestras a Hollywood, pero digamos que no es imposible. Y lo que sí creo, hace poquito, hace unos días, fui a ayudar en un rodaje que un realizador que está haciendo un corto y que había trabajado en alguna producción que yo había hecho, me pidió que lo ayudase actuando en un corto. Y entonces yo veía, la verdad es que a todos los chicos ahí, era gente muy joven, pero que estaban trabajando hasta las mil realmente por ganas de hacer algo, de contar una historia, de contarla lo mejor posible. Y la verdad es que a mí eso me genera como mucho respeto. Una persona que quiere realmente dedicarse a contar historias y que pone todo su talento, todo su tiempo, todo su dinero porque inviertan en los materiales, en el café que te están dando, en los sándwiches que le hizo la mamá que los traen en un tupper. la verdad es que eso me parece que es algo que hay que destacar, como la fuerza y la garra, si querés, por seguir con el tema, que la gente pone acá para poder hacer cine de alta calidad y que puede estar a la parte de lo que se hace en cualquier otra parte del mundo. y al mismo tiempo me parece que Uruguay también evolucionó mucho de lo que yo veía de cine uruguayo cuando, qué sé yo, hasta no hace tanto tiempo no veías películas uruguayas en cartelera. Cada vez que había una película uruguaya era medio como un acontecimiento extraño. ahora no es raro que tengas dos o tres películas nacionales y eso está buenísimo. Me parece que es algo que hay que, evidentemente, seguir fomentando y que hay muchas cosas que se pueden mejorar. Pero, bueno, ahí estamos. ¿Puede ser que haya surgido como que uno de los disparadores fue que después de Mista Cuarembó que para conseguir a la niña hiciste un llamado online? Exacto, sí. ¿En realidad fue una especie de disparador para, bueno, así como conseguí una actriz por internet, deberíamos conseguir todo? Sí, el disparador de Lala fue el casting online de Mista Cuarembó. Yo necesitaba conseguir a una niña que no fuese como una niña actriz, entrenada, que se pareciese a Natalia Oleiro, que pudiese cantar, que pudiese bailar, que tuviese siete años. Era muy complicado. Y la verdad es que la gente de producción pobre me querían matar, porque aparte de hacer la película tuvimos que inventar la plataforma porque no había. O sea, hicimos Mista Cuarembó.com creo que era, fue hace ya ocho años y tuvimos que inventar todo un call center con gente que recibía las autorizaciones de los padres porque las niñas no se podían presentar solas, tenías que llamar, verificar que eran los padres que te mandaran la cédula, la firma. Era muy complicado. y así se presentaron miles de niñas y bueno, encontramos a Sofía que fue perfecta pero fue un proceso de casting muy largo porque también de alguna forma tuvimos que castinear a los padres también para ver si los padres iban a aguantar el rodaje, si la niña no estaba obligada o se sentía obligada. Entonces, fue genial y también lo que generó eso fue que, por ejemplo, yo un día fui a renovar el pasaporte y la persona que me atendió de una señora me dijo, mirá que mi sobrina es la número 724. Ah, está. Entonces, ahí como que me di cuenta como un poco de la dimensión. La llegada. Claro, todo el mundo tenía una hija, una sobrina, una vecina, una prima, alguien que se había presentado y de hecho cuando se estrenó la película que no sé, no quiero decir que nunca había pasado pero mucha gente me decía que era muy raro durante dos semanas se agotaban las entradas para ir a ver Mista Guarembó y aparte de todos los condimentos que tenía la película era porque la gente quería ver a la nena que había ganado a la prima, a la vecina, a ver si realmente había valido la pena el concurso y entonces, este, nada, como que ahí me di cuenta un poco como del alcance realmente que es lo que te decía, es una herramienta que si la podés aprovechar está buenísima y nada, es libre, está ahí para que la gente la pueda usar. Bueno, lo vamos a poner ya en la nota pero desde ya realizadores, directores, todo el rubro pero a su vez gente que en este caso para este llamado que es la garra charrúa, gente en general que tenga una buena idea quedan unas pocas horas para inscribirse así que invitamos a todos a que se sumen. Sí, que se sumen, este es linklala.com tiene que hacerse el perfil, suben el video y nada, que pasen bien en Rusia porque la verdad es que es un viaje totalmente envidiable y me parece que van a pasar muy bien allá un poco también representando al país. Muchas gracias por venir Martín. Gracias.